¿Cómo están flamingas y flamingos? Bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de FlamingoSex en donde, como sabes, te hablamos de todos esos temas de sexualidad positiva para que tu vida sexual sea más feliz, auténtica y placentera. Yo soy Lucía, soy Sex Coach y en el vídeo de hoy te quiero contar sobre el tema de la duración en el sexo. ¿Cuánto debe de durar una relación sexual para que se considere normal, perfecta, adecuada, etcétera? Pero antes de que empecemos el vídeo te invito a que te suscribas al canal, pícale en la campanita para que recibas una notificación cuando subimos un nuevo vídeo y nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook estamos como flamingo-sx. Y bien, esto de la duración en el sexo es algo que muchas personas se cuestionan, casi siempre se lo cuestionan más los hombres porque les preocupa no estar como dando las expectativas que buscamos, ¿no? Y esto me gustaría cuestionarlo. Primero que nada, sí existen algunos estudios que se han dedicado a medir cuánto debe de durar una relación sexual pero a veces la forma en que lo miden como que puede ser un poco, no sé, como que no están contemplando toda la relación sexual y solamente se contempla desde que entra el pene a la vagina hasta que sale. Y como sabes, si has visto este canal, el sexo es mucho más que eso y no tiene que empezar y terminar en ese momento. Pero bueno, te voy a contar lo que dice. De acuerdo con The Journal of Sexual Medicine, una relación corta sería de 1 a 2 minutos. De 3 a 7 minutos sería una relación correcta y de 7 a 13 sería una relación deseable. Pero esto se puede cuestionar y ahorita te cuento por qué. De entrada no se está considerando como todas las caricias y todo este proceso de excitación que no se llama juego previo porque tiene que estar durante toda la relación sexual. Esta parte de erotizarnos y excitarnos tiene que pasar todo el tiempo. Pero bueno, te voy a contar cuándo debemos preocuparnos. Para empezar es importante que entiendas si para ti tus relaciones sexuales están siendo satisfactorias con la duración que tienen, no tienes de qué preocuparte. Si tu pareja está satisfecha o satisfecho con la relación y con la duración del sexo, tampoco tienen de qué preocuparse. Solamente tenemos que preocuparnos cuando esto está afectando la calidad de nuestras relaciones. Cuando no estamos disfrutando, nos sentimos frustrados porque o llegó muy rápido el orgasmo, la eyaculación o porque nunca llegó y entonces esto nos frustró. ¿Y qué pasa? Que generalmente cuando esa duración es demasiado larga y no está siendo satisfactoria o es demasiado corta y entonces sería lo que conocemos como eyaculación precoz, pues como que el orgasmo no nos sabe. La frustración o la ansiedad que conlleva todo esto, como que es, ay pues sí tuve un orgasmo, pero como que no lo sentí o no fue tan placentero o no fue tan intenso. Entonces ese sería un punto que tendríamos que considerar. Ahora te voy a hablar de tres cosas muy específicas que nos harían pensar que sí tendríamos que preocuparnos por nuestra duración y con preocuparnos me refiero a tendríamos que hacer algo para cambiarlo, para durar más o para durar menos. Sería en el caso de que tengas eyaculación precoz, eyaculación retardada y en el caso de las mujeres que sea un problema de andorragasmia o de falta de excitación. Te voy a explicar de manera muy general de qué se tratan todos estos. Estrictamente una persona tendría eyaculación precoz cuando eyacula al primer minuto o antes de los dos minutos de que se inicia la penetración. Entonces no nos da tiempo de hacer mucho, llega la eyaculación y ya. Una eyaculación retardada sería cuando, no importa cuánto nos tardemos, nos tardemos y seguimos intentando y estimulando, no llega la eyaculación, no llega el orgasmo y entonces si llega, pues nos llegó con mucho trabajo, muy desgastante y pues tampoco fue satisfactorio. Y en el caso de las mujeres puede pasar lo mismo, ¿no? Puede ser, generalmente es raro que el problema sea que la mujer termine muy rápido, como que normalmente no se considera un problema, pero sí se considera un problema cuando se tarda mucho en llegar el orgasmo. Cuando por más que estimulas y estimulas y no importa todo lo que hagas, no llega el orgasmo y si llega es como muy poco satisfactorio. Entonces, cualquiera de estas cuatro se consideraría como un problema, algo que se tendría que solucionar, solamente si te causa malestar. Entonces aquí es cuando cambiamos nuestro enfoque y ya no nos enfocamos en cuánto tiempo me tardo, sino en ese tiempo que me tardo. ¿Me molesta, me frustra, me desespera y hace que mis relaciones sean insatisfactorias y me causen ansiedad? Si esto es lo que está pasando, entonces sí deberíamos de buscar una solución. Y la realidad es que la solución no suele ser complicada, pero a cada caso hay situaciones distintas. Entonces para eso tendrías que ir con una persona especializada en sexología, que te escuche, que analice cómo está siendo tu situación y la de tu pareja, que analice cómo están teniendo sexo. Y entonces sí les puedo recomendar qué deberían de hacer y un proceso para que esto pueda cambiar, ¿no? Es casi casi reaprender a tener relaciones sexuales de una manera diferente para que sean más satisfactorias y esto de la duración deje de ser un problema. Solamente en estos casos se consideraría. Pero recuerda, no porque en el porno duren horas y horas y horas y cambien de posición cinco veces, significa que eso es realmente una relación satisfactoria. Eso es algo que está hecho para erotizarnos, pero el porno no es educación sexual y lo que vemos ahí no necesariamente es igual en la realidad. Es como cualquier película. La ficción es muy diferente de la realidad y no lo tienes que tomar como tu punto de expectativa porque nunca lo vas a lograr. Quédate con esto. Más tiempo no significa más placer. Realmente no es así. Lo que hace que tengas más placer es que conozcas tu cuerpo, conozcas el de tu pareja, estén realmente presentes en ese momento, se sepan tocar y estimular de la manera que les gusta realmente y entonces sí, esto genera mucho placer. Pero la duración no necesariamente. Es un mito, yo lo sé, lo has escuchado muchas veces, pero es momento de que nos quitemos estas ideas. Pues bueno, espero que este video te haya servido. Te invito a que te suscribas al canal, nos sigas en Instagram y en Facebook, nos encuentras como Flamingo-SX. Déjanos en los comentarios si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia de tema y pues yo te veo en el próximo video. Bye, bye. Chau, chau. 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 ¡Gracias!